En Chile las encuestas más importantes muestran que sistemáticamente es una preocupación principal entre la ciudadanía de no tener acceso a unas pensiones que les aseguran una vida digna y para poder ayudarlos y apoyar a la gente para poder trabajar para esas circunstancias hay que hacer muchos pasos uno de ellos es justamente la educación previsional la educación financiera en un sistema de cuentas individuales como el chileno es especialmente importante que la gente entienda cómo funciona el sistema pensionado porque hay un vínculo directo entre lo que la gente hace durante su vida laboral cuánto ahorra y cuál va a ser su nivel de pensión en este contexto es preocupante que por ejemplo hoy los chilenos no sepan bien cuál es la tasa a la que contribuyen al sistema solo uno de cada cuatro chilenos sabe que tiene que contribuir un 10% al sistema de pensiones ahí la educación financiera juega un rol muy importante y en Chile estamos al debe de la educación financiera las personas en general no visualizan la importancia del ahorro para la vejez y es hora de terminar con esa brecha educacional una de las intervenciones del laboratorio en chile fue evaluar cuál era el impacto que tenía la educación financiera de un curso bastante sencillo en alumnos de liceo técnico y lo que encontramos fue que este pequeño curso no sólo mejoraba la educación financiera y el conocimiento del sistema de los alumnos sino que también mejoraba la confianza que tenia de los alumnos es algo que uno tiene que ver ya aunque sea chico tiene que empezar como a tener las ideas claras para cuando uno sea grande porque es como algo que va como cuidar una plantita que la tenéis que ir regando desde que es una semilla hasta que después sea grande el curso de pensiones que nos dieron para empezar nos dijeron que era muy importante el ahorro y empezar desde muy jóvenes porque muchas personas a esta edad aún no asumen como ese cambio en ese nuevo cambio de paradigma que uno puede tener de que si necesita ahorrar para la vejez como uno es joven aún piensa que lo ve como tan lejano en el tiempo que no va a ser necesario verlo inmediatamente pero acá con que de alguna manera te incentivaban o te demostraban que si era muy necesario y de que así tú sí podías pensionarte de una buena manera en algunos casos se generaron dudas yo creo y preocupación pero del 100% los estudiantes yo considero que hubo como un 30 o 40 por ciento de ellos que dialogó en relación a eso se estableció precisamente la preocupación e incluso bromas sobre hoy en cuando lleguemos a viejitos ya como tenemos que preocuparnos entonces era como esto muy innecesario también el impacto que generó con los profesores en el diálogo que después también fuimos generando era importante ahí nos dimos cuenta la importancia que tenía este tema para los alumnos y también como el poder seguir trabajando a ver si hubiera nacido en una familia rica el ahorrar no sólo viviría el momento porque pues ya tengo mucho dinero que para qué necesito ahora si voy a tener en cambio ahora como estoy acá lo necesito es triste pero lo necesito y entonces necesito ahorrar para poder salir adelante y lograr lo que quiero en ese ámbito de los jóvenes de la especialidad de administración ya se manejan pero de la otra especialidad es por ejemplo electrónica o construcciones ellos están un poco desinformados al respecto entonces este tipo de instancias son súper buenas para para poder ir acercando a los estudiantes a este tipo de temas considerando que en algún minuto se van a convertir en trabajadores y van a tener que administrar su propio dinero el conocimiento que ya han adquirido respecto de AFP APB son cosas que incluso uno adulto les cuesta a veces manejar ellos ya por lo menos lo han conocido y lo manejan si bien es cierto a lo mejor no son expertos pero por lo menos van a salir van a ingresar de nuestro colegio con conocimientos de ese tipo que a ellos en contabilidad son muy útiles sistema de pensiones que hay en el país no me gusta pero no hay nada que hacer porque está en la constitución pero voy a tener que trabajar y ahorrar más dinero del que yo tengo que pasarle al estado obligatoriamente porque si no cuando sea adulto yo o anciano no voy a tener cómo soportar los meses o los cargos cuando pasan más los años ahora que soy joven y todavía no trabajo no por ahora no prefiero gastar la plata y divertirme pero cuando empiezo a trabajar yo voy a empezar a ahorrar plata voy a pensar ya en mi integridad y mi futuro ellos en el momento en la reacción que ellos tienen cuando se hace esta charla no le toman mucho asunto ya pero llegan después a la sala a conversar algunas situaciones específicas empiezan uno como profesor a relacionarlo con ellos con respecto al mismo tema a lo que hemos visto en materia y ahí empiezan a hacer sus comentar cuando sea una viejera quiero estar establemente con una casa con mis cosas no depender de mi hijo si se puede ser de esa manera sino depender de mi propio esfuerzo mi mamá y la que mamá me aconseja porque bueno yo igual no sé mucho de ahorrar hasta este hasta este momento cuando yo tengo dinero me compro cualquier cosa no es como el que tenga presente ahorrar en estos momentos pero si el día de mañana lo quiera hacer el taller se basó en visitar casi 200 colegios a lo largo de todo chile y teníamos un grupo de control y tratamiento a un grupo le aplicamos un taller de educación previsional y ambos los mediamos previamente y después los visitamos dos meses después los resultados fueron positivos si bien al principio se se vio que los niños sabían muy poco de educación financiera y previsional si existe un interés por por ahorrar si les interesa el tema de la vejez pero todavía lo es muy lejano y como ahorrar es extremadamente complejo porque cualquier decisión para poder avanzar para poder cambiar consumo presente por consumo futuro es una decisión que es difícil tenemos que buscar la manera de poder ayudar a las personas y en ese marco la experiencia que hace el laboratorio que está desarrollando el bid respecto a ciertas políticas la experiencia que hemos visto en países como chile como perú como colombia como méxico ayudan a afinar de alguna forma la puntería para que las distintas políticas públicas que hayan o las políticas que puedan llevar a cabo actores privados como nosotros en este caso las administradoras de fondos de pensión ayudan a incrementar las probabilidades de éxito que tienen estos proyectos el laboratorio permite uno trabajar con los ecosistemas locales investigadores reguladores administradores de fondos para testear y combinar el poder de las tecnologías con las ciencias conductuales y analizar en qué contextos y en qué tipo de intervenciones se tiene mayor éxito en fomentar la cultura de la borra en la región